Vamos a otro tema, otro tema que ha sido muy importante, Ciro, porque las lluvias de los últimos días afectaron a los municipios de Tequisquiapan y de San Juan del Río en Querétaro. En la madrugada fueron evacuadas decenas de personas de cuatro colonias de San Juan del Río debido al aumento del caudal del río San Juan que ya provocó inundaciones. Por su parte, en Tequisquiapan fueron suspendidas las clases presenciales en la cabecera municipal en dos comunidades más que ya estaban inundadas. Ahí la presa del Centenario ya está sobre su capacidad máxima.